A través de concursos programados durante los meses de mayo y junio del 2024, el Ministerio de la Producción produce, destinará un fondo de 37.5 millones para financiar el desarrollo de más de 340 proyectos de innovación, digitalización y certificación de calidad que permitan acelerar el crecimiento y competitividad de las MIPE, principalmente de las microempresas corporativas, agrarias y asociaciones de todas las regiones del país. Para conocer mayores detalles de estos concursos, estamos conectados vía teléfono con el economista Álvaro Ojeda Sotomayor, especialista de ProInnovate. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días a toda la audiencia, a los empresarios, emprendedores, que seguramente están deseosos de tener mayor información sobre estos concursos. De eso, precisamente por ello el interés de conversar con usted. Háblenos, por favor, de este concurso, los detalles del mismo. Sí. Antes, mencionar que ProInnovate es un programa del Ministerio de la Producción que impulsa, consolida la innovación y el emprendimiento, así como el desarrollo tecnológico y productivo del país. Entonces, ProInnovate es el encargado justamente de organizar estos concursos para los empresarios. Ahora estamos abriendo cuatro concursos que ya están, algunos ya incluso por cerrar, todavía hay tiempo, sobre todo los de innovación y de desarrollo productivo. Luego hay los concursos de digitalización empresarial y MIPIMES para la mejora de la calidad. Te doy algunos detalles. Los concursos de innovación empresarial son aquellos que están creados para desarrollar nuevos o mejorados productos. Es decir, si un empresario tiene un producto novedoso o de repente un proceso interno novedoso o que quiera cambiar dentro de la empresa, pues puede hacerse... Ahí se nos fue la comunicación justamente cuando estábamos en diálogo con el representante de ProInnova y nos daba detalles de lo que significa esta importante actividad o programa del gobierno nacional que nos permite justamente apoyar a todas esas iniciativas, principalmente a la pequeña empresa. Estábamos escuchándolo precisamente y dialogando con usted y nos daba detalles de lo que significa esta iniciativa del Ministerio de la Producción, economista Álvaro Ojeda. Sí, ¿me escuchan? Le escuchamos bien. ¿Me escuchan bien? Sí. A ver, tenemos dos categorías en este primer concurso de innovación empresarial. Uno está dirigido a las asociaciones de productores y hay otra categoría para microempresas y cooperativas agrarias, ¿no? Entonces, como requisito principal deben de tener un año como mínimo de funcionamiento y las ventas, no hay problema, pueden ser ventas ceros, hasta 150 uites y pueden acreerse hasta 180 mil soles para que puedan trabajar innovación dentro de las empresas, ¿no? También tenemos un concurso para un público que de repente todavía no está preparado para hacer innovación, pues quisiera de repente digitalizar sus procesos, mejorar la competitividad del CIDELAMI-PYME. Tenemos el concurso Digitalización Empresarial, donde también hay dos categorías, uno que es para asociaciones de productores y otro para microempresas. Aquí las empresas sí deben ser personas jurídicas, deben de tener un año mínimo de funcionamiento y pueden hacerse acreedores hasta de 45 mil nuevos soles para poder digitalizar sus procesos dentro de la MIPYME, ¿no? Y hay un cuarto concurso que es MIPYME de calidad, donde justamente las empresas que quieran obtener una certificación para que puedan, digamos, estandarizar sus procesos, pues pueden tener también hasta 45 mil soles de recursos no reembolsables. Como dijimos, estos recursos no son préstamos, sino son acreedores donde el empresario no tiene que devolver. Esto lo tiene que reinvertir dentro de la empresa de acuerdo al proyecto que presenta. Este concurso es a nivel nacional, en todas las regiones. ¿Se tiene alguna información, números, estadísticas, con relación a la región Loreto, señor? Sí, el concurso es a nivel nacional, la presentación de los proyectos se hace de manera virtual, no es necesario que entreguen nada en físico, no hay necesidad que tengan que viajar, en este caso, a la capital, sino más bien todo lo contrario. Nosotros extendemos, digamos, todos los servicios, webinars, charlas, de manera virtual para que puedan beneficiarse empresarios de todas las regiones. En cuanto al número de, digamos, de proyectos como una macro región oriente, pues sí, ahí tenemos más de 85 proyectos que han ganado en las diferentes, digamos, categorías, ¿no? Entonces, sí hay un público que ha ido presentándose, pero la idea es poder... Crecer más. ...clarar, difundir, incrementar el número de proyectos ganadores, ¿no? La idea es de que a mayor cantidad de participantes, a mayor posibilidad de apoyar estas iniciativas, estos proyectos, y el crecimiento de... y que puedan estar en niveles de competitividad también en el mercado, ¿no? Exactamente, esa es la idea, ¿no? A través de estos fondos, pues, las empresas pueden contratar servicios, asesorías, comprar unos insumos justamente para mejorar la productividad, para que puedan acceder a nuevos mercados. En este caso, por ejemplo, una certificación es muy importante para entrar a un nuevo mercado. El cliente pide que los productos sean cada vez, de repente, más confiables, y esto te da una certificación, una norma, ¿no? Bien, economista Álvaro Ojea Sotomayor, especialista de ProInnovate, gracias por haber conversado con Radio La Voz de la Selva. Reiterar, en todo caso, para que los interesados le den mayor atención y, en todo caso, puedan recibir información. ¿Cómo tenemos más información de este concurso, señor Álvaro Ojea? Sí, toda la información está en nuestra página web, que es www.got.p, ProInnovate, o más sencillo, simplemente poner en el buscador de Google, ProInnovate, y directamente nos va a llevar a la página web donde está el calendario de concursos abiertos y las bases de estos. Perfecto. Muy amable economista Álvaro Ojea Sotomayor, un abrazo. Gracias a usted.